Hola y muy pero que muy buenas a todos y aquí tenemos el JBL Sanger Sins y hoy te muestro como desconectar estos auriculares de un dispositivo iPhone Pues bueno para desconectar estos auriculares primero entramos en la pestaña Bluetooth y buscamos aquí nuestros auriculares luego pulsamos aquí en información que está más arriba derecha y pulsamos en omitir dispositivo y ya está y bueno si os ha gustado el vídeo si esto fue bien ha sido útil para ti deja un me gusta y no olvides has escrito el canal hasta luego